Street Melody Tools, la compañía de mi hijo, con más flojo una orquesta, Tony Dax, una marca única de melodías que ya están en la calle. Nada más que lo más buscaba, Tony Dax, Tony Dax, Tony Dax, Tony Dax, Tony Dax, Tony Dax, Tony Dax. Nada más que lo más buscaba, Tony Dax, Tony Dax. Nada más que lo más buscaba, Tony Dax, Tony Dax, Tony Dax, Tony Dax. No pararé en tu juego, verás que me haré miedo por no decidir, amar y no vivir. Hoy el pueblo, en busca de otros besos. Si tú me robas desde la vida, tú me vuelves en tu trampa y me hacen ser que la vida es una sola vida junto a ti. Y hoy lo siento, no caeré en tu juego, verás que me haré miedo por no decidir, amar y no vivir. Y voy al pueblo, que buscan otros besos. Que corren tus manos y te sirven de aquí. Hoy voy a vivir sin ti. Hoy voy a vivir sin ti. sé lo que yo pensé, no es cierto que sin ti perdí que fracasé, saqué la puntuación, asalté el amor, pero ya no lo pagué. En un canto nos vieron, y con un beso en el mundo al corazón, en un corazón robado el sentimiento, con la nota en mi mamá se me ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que en el mundo hemos enseñado, y nada de lo que no nos ha exhibido, todo lo que tengo más o menos por vivir, aunque como sea sin ti, teniendo todo para me quedar, sin ti es que me vale, que se sienta en medio del mundo, sin que me mata. Estamos aquí en Colombia, en Bogotá, las melodías más buscadas, vamos a soltar una hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!